Invitarle a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Facebook, Instagram, YouTube, Contigo TV Digital, ahí puede vernos en vivo. En esta tarde tenemos una entrevista especial con un jugador talento de balonceto del municipio de Montellano, al cual le damos la bienvenida a Kenny Tavares. Buenas tardes Kenny y bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Le voy a hablar sobre mi experiencia en el balonceto aquí. Kenny, queremos que nos diga quién es Kenny Tavares y de dónde viene. En realidad mi experiencia en el balonceto ha sido muy difícil porque, como le digo, subir en un barrio donde nadie ayuda a nadie y cada quien tiene que hacer su esfuerzo para subir y desarrollarse, es difícil, pero cuando uno se propone llegar a algo con la ayuda de Dios, uno lo logra también. Participaste en el torneo U-22 que organiza Ava Plata por el equipo de Montellano. Hablamos de esa experiencia en el U-22. De esa experiencia, fue una experiencia muy bonita porque ahí yo pude desarrollarme y aplicar lo que yo practicaba cada día. ¿Y te motivó a alguien a tu incursionada en lo que fue el balonceto? Claro, claro. Mi hermano me ayuda mucho. Yo practicaba mucho con él, pero como está fuera del país, tengo que hacerlo yo por mí mismo. También has jugado en el torneo superior. Tuviste una excelente participación con la Cotorra de Gustavo. ¿Cuándo te eligen en el draft? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento con el equipo de Cotorra de Gustavo? No, no. En el primer año a mí me escogieron. O sea, no en el draft. Me escogieron de los últimos jugadores que quedaban. Entonces, en el segundo año a mí me protegieron porque yo dije, no, yo tengo baquebol, yo puedo jugar aquí. Entonces, me puse para eso. Practiqué, practiqué. Cuando llegó el año, me escogieron entre los ocho protegidos. Entonces, cuando a ti te protegieron, vieron caritas que yo vi ahí del municipio de Sosúa. Como que no le gustó esa protección que te hizo la Cotorra de Gustavo. ¿Qué pasó por ahí por la mente de esa persona? ¿O qué tú pensaste en ese momento? No, lo que pasa es que tú sabes que a veces uno cuando está puesto y el otro le molesta el progreso tuyo. ¿Tú me entiendes? Porque yo sé que, como yo, hay muchos jugadores que se matan por llegar a algo o lo que sea. Pero a veces otros se puestan más que los mismos jugadores. Entonces, ahí está el detalle. También jugaste en el U22 Nacional, el ND, con los areperos. Háblanos de esa experiencia. ¿Y cómo te escogieron ese equipo allá? Uh, eso sí está difícil. Lo que pasa es que aquí en el equipo de Puerto Plata fue algo increíble. Ni yo mismo entiendo lo que pasó porque hubo muchos jugadores que no quedamos afuera. Porque, como quien dice, eso fue por carita que metieron a sus jugadores. Entonces, quedamos como cinco que deberíamos estar en ese equipo y nos dejaron afuera. Entonces, yo logré jugar allá porque vieron mi proyección, vieron mi video, vieron lo que yo hacía dentro de la cancha. Que yo era un jugador que podía jugar a cualquier posición y podía ayudar a cualquier equipo. Y me cogieron, me dieron la oportunidad y gracias a Dios todo salió bien. Es decir, que tú me estás diciendo que Navegante fue una lesión por carita, no por potencial. ¿Cómo tú te sentiste a no verte en el rostre del equipo de Navegante? Porque tú hiciste un torneo excelente en el U22. No, yo me sentí mal en realidad porque yo quería jugar con mi pueblo, con Puerto Plata. Yo quería representarlo, pero lamentablemente eso fue algo increíble que hicieron. ¿Tienes oferta para el próximo torneo con el mismo equipo que tú accionaste? Sí, sí, hasta varios equipos me han invitado a jugar con ellos también. ¿Se puede mencionar por aquí cuáles son esos equipos que te han invitado para tú estar con ellos? Me invitó Moca, el mismo equipo de los Arrepero y otros equipos más. Tú tuviste una excelente participación en ese equipo, te vimos seguir tu juego, lo vimos siguiendo a través de la pantalla. Yo decía, Kenny debió estar ahí. Por su calidad de juego en la cancha, viene y le hacen eso. Sé que hay personas que se han acercado de Navegante. ¿Quiénes se han acercado esta vez? Porque tú has tenido en otros torneos excelente participación. Se han acercado varios dirigentes de ese equipo de Navegante ofreciéndome a jugar con ellos, pero en realidad yo como me sentí mal con ellos, no tengo como ese ánimo, ese coraje para jugar en ese equipo. También estuviste participando en el Pres Superior de Batetre. Tremendo juego. Háblanos de esa experiencia, de ese torneo pre del Batetre. Fue una experiencia bonita también. Aunque sea al final, a mí me cambiaron por otro refuerzo. Entonces, después que me cambiaron a mí, a ese equipo le ganaban de 15 y de 20 puntos. Y los juegos que yo jugué terminaban de 2 y de 5 puntos. Que hay mucha diferencia. Es decir, que tú eras la bujía de ese equipo en el Pres de Batetre. Claro, ahí era el único jugador grande. Era yo. El otro equipo tenía a Dioses y tenía a Diamante, que son dos jugadores muy hábiles bajo el palo. Y yo lo defendía bien a ellos. ¿No tenías tú miedo nunca al defender a Dioses y al Diamante? Nunca. Participaste también en el Intercalle de Sosuba. Háblanos de ese Intercalle de Sosuba. Que la actuación tuya, ¿cómo estuvo en ese momento? Fue mi primera vez que yo jugué en ese torneo. Yo nunca había jugado un torneo así, callejero. Y más en una cancha estrecha, que yo no podía correr ni ampliar mi juego tampoco. Pero es un torneo bien organizado. Tiene muchos jugadores veteranos y jóvenes. Hay mucha proyección en ese torneo. Actualmente jugaste en la Copa de Campeones, Pedro López, Vázquez y Memoria, con el equipo de Lococo. ¿Cómo te elige el equipo de Lococo? ¿Cómo te contacta para esa Copa de Campeones? Ese equipo yo llevo dos años seguido jugando con ellos. Mi primer año estaba Nicola, estaba Pepe Bryan, estaba Kevin Peña, esos veteranos. Pero este año participamos solamente los jóvenes. El otro año yo no tenía tanta calidad como tengo ahora. Entonces ellos siempre me buscaban porque cada vez que yo juego con ellos, yo puedo hacer mi trabajo, lo ayudo a ellos también. Y así sucesivamente. No, te vimos en el juego decisivo, te vimos una parte que tú te incomodaste con el mágile, porque él te sentó tú teniendo tres faltas. ¿Cómo tú te sentiste? Yo sé que te sentiste incómodo, pero háblanos de eso, ¿cómo tú te sentiste ahí? No, la verdad yo me sentí incómodo, sí. Me sentí muy incómodo porque yo sé que tengo tres faltas, pero en ese momento el juego está súper intenso y él no podía sentarme porque el guardia y el bacalao estaban ahí haciendo lo que ellos querían con esos jugadores. Entonces al guardia yo lo estaba defendiendo y me cantaron tres faltas seguidas. Entonces ahí fue que el manager me sacó y yo le dije que no me podía sacar, que el juego estaba muy intenso en ese momento. Y el único que podía parar al guardia ahí abajo era yo. Y al final salió por falta él. No, y se vio diferente el equipo de los calientes de la Miramar, se vio diferente contigo en cancha. Después cuando tú estabas sentado, se vio de nivel. Claro, incluso después que me sentaron, que yo entré, ahí el juego estaba como de dos puntos. Y dieron una falta, el juego se puso de uno. Y cuando hicimos la ofensiva, ahí mismo que yo entré, me dieron la bola en el centro y yo metí la bola de arriba de un punto. Tú viste también en el superior de Montellano con Pancho Mateo. Háblanos de esa experiencia, de ese torneo superior de Montellano. Esa experiencia ha marcado mi vida, sí. Porque en ese tiempo yo no estaba tan puesto en el basquetbol. Gracias a Dios es ahora que me estoy desarrollando y los frutos se están viendo. En ese tiempo yo lo que estaba enfocado en el atletismo y cosas así. Yo ni jugaba baloncete en ese tiempo. A mí lo que me gustaba era andar en un motor para arriba y para abajo. Pero gracias a Dios tengo un hermano que siempre está arriba de mí, mi familia también, que me dan consejos. También estuviste en un torneo que fue el U-22 de ese mismo municipio de Montellano. ¿Cómo tú llegas allá en el U-25? Yo llegué ahí por las proyecciones de los otros torneos que yo he tenido y los resultados que se han visto. Entonces los jugadores, la gerencia de ese equipo han confiado en mí y me han dado la oportunidad para jugar. A los primeros no decían, tú no vas para el baloncesto, deja eso, dedícate a las cosas. Muchísimas cosas que yo nunca me había imaginado que me han dicho en mi vida. Y ahora se nota el cambio tuyo en el baloncesto, el nivel y profesionalidad tuya en el baloncesto. Claro, gracias a Dios, sí. Me voy a jugar con esta pregunta, señor director, ahí mismo va a estar grabado. ¿Quiere Kenny Tavares cambio en el superior de Puerto Plata para otro equipo? En realidad, yo, los dos años que yo he jugado con la Cotorra, ellos me han tratado bien a mí, pero la oportunidad que yo me merezco de jugar y desarrollar mi juego en el superior y darme a conocer, no es la necesaria. Yo sé que ellos tienen muchos jugadores que son más veteranos que yo y tienen más oportunidad que yo de jugar, pero hay otros equipos interesados en mí, me gustaría jugar con ellos también. Se puede decir en el aire, ¿cuáles son esos equipos del superior que están interesados en Kenny Tavares? Está Sosua Shark, están los mellizos del sur, esos equipos tan interesados que ellos juegan. Te oye, señor director, está caliente, Sosua y los mellizos. Bueno, está caliente esto. ¿Me puedes decir con qué sueñas tú en el baloncesto superior? ¿Cuáles son tus metas en el baloncesto? Mi meta en el baloncesto es llegar al LNB, a la Liga Nacional Dominicana. Ahí es que yo quiero llegar. ¿Quieres el próximo año, Kenny, vestir lo que es la camiseta de marinero de Puerto Plata con orgullo? Si Dios quiere, si eso, esa es mi meta, representar a Puerto Plata y mi barrio, Montellano. ¿Cuáles han sido los logros tuyos en el baloncesto hasta el momento? He tenido la oportunidad de salir fuera del país a jugar. He jugado varios torneos fuera de Puerto Plata también. Y mayormente tengo mi vida entera jugando. He jugado muchos torneos que yo nunca me imaginé que los podía jugar. Jugar tú junto, la Copa de Campeones, junto a Kelvin Peña, Adolfo Willa Mumu y Pepe Braya. ¿Cómo fue esa experiencia tuya con esos veteranos? Fue algo increíble porque esos veteranos le abren la mente a uno. ¿Tú me entiendes? Ellos te enseñan cosas que tú nunca habías visto ni cosas que tú no sabías. Ellos me decían, mira Kenny, tú eres grande. Cuando yo penetro, tú cortas y yo te la voy a dar y tú la vas a meter solo, favor y vale. Y me decían a esto, a esto, y cada vez que yo lo hacía salía bien. ¿Por qué? Porque ellos son los veteranos y ellos saben cómo se mueve la cosa. ¿Tú me entiendes? Y por eso me fue bien el primer año, gracias a Dios. Tu familia, ¿qué significa tu familia para ti que siempre te está apoyando? Eso es lo más sagrado que yo tengo. Mi familia. Yo estoy jugando balonceto por un propósito, a mí me gusta. Y yo no solo quiero jugar aquí en Puerto Plata, yo quiero representar el país. Por eso estoy trabajando cada día, tengo mi hermano que nunca se ha rendido conmigo, ha estado en la buena, en la mala. Casi todos los jugadores de aquí lo conocen en Puerto Plata. Y saben cómo es, conmigo y con todos los jugadores también. Le gusta ayudar mucho y por eso yo estoy donde yo estoy, gracias a Dios. ¿Quién es tu hermano? Háblanos de tu hermano. Francis Batista. Francis Batista, ¿qué significa para ti el apoyo que siempre te da Francis Batista? Mi hermano, ese es mi hermano. Siempre, yo hago lo que sea por él. Ese siempre ha estado de deseo conmigo ahí, desde que eché los dientes. Uno practicaba, a veces yo me quedaba acostado en la casa y él le daba práctica a los otros muchachos. Y a veces yo estaba enojado con él también, porque no iba a practicar y él se enojaba conmigo también. Entonces, los muchachos saben, aquí en Puerto Plata, en Montellano, en todos los lugares, mi hermano le gusta ayudar a la gente. Él le da práctica a cualquier jugador sin importar, sin interés, sin nada también. ¿Y algún consejo que tú recuerdes que te hayan dado en el balonceto, que tú recuerdes, wow, me marcó ese consejo que me dieron? A mí me han dado pila de consejos. Y uno de ellos es que, si yo quiero llegar a algo, tengo que luchar cada día, sin bajarle, sin llevarme de nadie. Tengo que dejar la calle, dejar todas las cosas que me pueda truchar en mi camino. Solamente practicar, gimnasio, hacer de todo lo que sea necesario. ¿Tu preparación, cómo es tu preparación antes de un partido? Mi preparación antes de un partido. Yo, lo primero que hago, estrecho mi cuerpo, me entorno, luego me meto a la cancha, tiro pelota, corro un poco, y así sucesivamente. ¿Ha habido en algún partido algún jugador que te haya dado dolor de cabeza a defenderlo a la hora de un juego apretado? La verdad, sí. Ahí en la Copa de los Campeones también. Levy Siria fue un jugador muy difícil de defenderlo. ¿Te dio dolor de cabeza, Levy Siria? Sí. Me sacó tres faltas seguidas ahí mismo. ¿Qué consejos tú le puedes dar a tus seguidores y a aquellos que aman el balonceto y desean algún día pisar un tabloncillo igual que tú? No, que el esfuerzo vale la pena siempre. Antes la gente me decía, tú eres grande de balde, tú no vas a llegar a nada, deja eso, ponte a eso otra cosa, tú nunca vas a llegar a eso, suéltalo. Y yo siempre callado, llevándome todo eso por la cabeza. Y todos los días, cada vez que yo practicaba y jugaba un partido, jugaba como si fuese el último, y me acordaba de toda esa crítica. Entonces, como dice la frase de Lebron, me gusta la crítica porque me hace más fuerte. Entonces, todos esos comentarios negativos ahora se están volviendo positivamente. De esa misma gente que me criticaban, ahora me están apoyando a mí. No, saludos a tu gente de Montellano que están en sintonía con este programa Contigo en los Deportes y con este canal Contigo TV. No, que gracias por el apoyo. Ellos saben que yo, donde quiera que yo voy, yo los voy a representar porque es mi barrio. Y cada vez que yo juego un partido contra ellos o lo que sea, a mí me duele perder. Porque yo siempre, cada vez que salgo fuera de Montellano a jugar, yo siempre salgo con el corazón. Y cada vez que yo juego, es por ellos, para representar a mi pueblo. No, de verdad, Kenny, que tu participación ha sido interesante en nuestro programa. En este programa Contigo en los Deportes y las puertas de Canadá están abiertas siempre para ti y demás jugadores de balonceto. Muchas gracias, Kenny. Estamos aquí a la orden. A ustedes les vamos a invitar que sigan en sintonía con este programa Contigo en los Deportes. Nos vamos a una breve pausa comercial. Contigo en los Deportes y las puertas de Canadá. La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor es su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de ti. Lleva lo mejor de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 la casa, siéntese en su hogar en un sillón reclinable prenda su televisión en el canal 42, Contigo TV este juego todos los juegos de Copa de Campeones Pedro López y Memoria transmitido por el canal del pueblo, lo hemos bautizado así, Contigo TV no se mueva en su hogar canal 42, Telecable Puerto Plata hay presencia lo que es el partido de esta noche un partido que no tiene precedentes y felicitar a los organizadores de esta Copa de Campeones Pedro López, Carlos Cartellano la transmisión de la voz interna la verdad se la están comiendo señor director, y gracias por habernos abierto la puerta para que este canal haga las transmisiones de los partidos de Copa de Campeones Pedro López Vázquez en Memoria, a través del canal 42 de Telecable Puerto Plata y mire señor director ando con el DJ Contigo TV véanlo ahí gracias a nuestros propietarios de esta planta televisora estamos luciendo lo que es el DJ de este canal que nos identifica Contigo TV de verdad le quiero agradecer la sintonía en el día de hoy con este espacio Contigo TV nos vemos en una próxima con más del ámbito deportivo a través de Contigo TV y esta plataforma Contigo en los Deportes Contigo TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! donde te espera un gran sol un mofongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisque y es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos los tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama ¡Dale! pa' los rincones hay que bella en nuestra tierra ¡Dale! pa' los rincones su sabor en su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón